ahora veo que orlando también está preparando los suyos exquisitos tamales de chepil ahí están para que pique no orlando para que pique ahí están muy bien ahora orlando pues disfruta tus tamales orlando yo te voy a comer los míos gracias muy bien aquí están los míos ahora sí a comer yo sigo acompañando aquí a orlando y a tía arnestina con unos deliciosos tamales de chepil ahora sí ahora sí saludos a todos ya estamos en un buen inicio de un nuevo vídeo hoy tenemos una visita que hacer y para esto miren ya me encontré a tía arnestina como siempre aquí en las labores del campo juntando lo que son las plantitas las frutas ahorita yo la veo que está juntando ahí los mil tomates y esto al parecer es jicama puro delgado verdad tía arnestina y miren allí viene orlando de hecho me da mucho gusto encontrarlo a él también orlando como has estado pues ahí vamos gracias oyes esto que es estas plantitas esto es jicama esta jicama se siembra en el mes de aquí está la mata de jicama ahora aquí está el tronquito donde está pero todavía le falta un poquito ah si le falta si le falta 4 semanas para que salga para la fiesta de muertos y ya calculándole a la fecha que se aproxima porque aquí ya está pero está muy pequeñita todavía no está bien pero para que se cheque hay que hay que este checarle tantito y aquí ya va a salir lo que es la lo que es la fruta ya está buena o le falta no pues todavía le falta pero vamos a ver si está buena pues ya y si no pues va a caer esto va a caer un poco aquí le falta no le falta todavía está pequeñita pero pues ya está la jicama para que bueno le agarro un poquito la pala le dio el cheque pero le dio ajá le agarro un poquito poco a poquito es bonita este orlando muy bien jugosa jugosa por aquí vamos a ver siempre los encuentra aquí entre las digamos aquí entre las plantas aquí me lo paga aquí me lo pensamos de mi abuelita si porque no tenemos ahí sí ya tía arnestina ya llevaste varios mil tomates esa está pequeñita todavía le falta cuatro semanas es lo que le falta sí ajá ajá es con la pala se le dio un llegue le doy una pala plantita le digo tía arnestina y basta preparar algo hoy este sí voy a hacer unos tamalitos de chetil que pues que llevan unas tazitas de mi tomate y se puede una tazita de café todo lo que lleva para unos tamalitos de chetil también te arnestina de chepilito muy bien porque ya qué bueno que la encontré le traigo algunas ayudas sí pues ya la han visto en los videos anteriores y hasta hecho que se antojen mucho con lo que prepara sí muchísimas gracias las personas de amor así es con los demás que lo necesitan que están necesitados sí sí así es así es ahí este orlando sigue muy insistente con las jícamas mire qué pasó qué pasó qué pasó ¿cómo salió esa? le falta ¿no? le falta todas están de las mismas medidas ¿la ves? la puedo ahora sí ah pero ahí va esto orlando lleva ahí lleva la lo que ya le falta un poquito ahora y es que de hecho le vas y es que de hecho tú le vas calculando para la fecha de muertos como me estás diciendo falta digamos se sembró del 29 de junio para las fiestas de muertos son cuatro meses cerrados ya falta pero ya falta poco ¿no? sí ya faltan cuatro semanas que bien de hoy de este fe estamos el primero o el dos sí y después de cuatro meses de cuidado dices ¿no? sí de estar al pendiente aquí con la planta con la jícama deshervando arrimando de tierra porque si no la hierba no se llama también ¿no? sí está bien orlando por allá al fondo ya había el juguetón mira ahí anda este el anillo que está haciendo esta jugando así está en otro mire no se va a acabar estos se ven chulos estos mil tomates tía Ernestina y es que para preparar unos tamales también lleva unos tiempecitos ¿no? sí sí siempre la paciencia calma y ahí el sabor secreto que usted le pone a lo que prepara tan chulos esos mil tomates sí y eso no lo sembramos esto solito así con purita agua del cielo por allá anda el juguetón mira ven ahí viene ahí viene no mejor si me pongo a jugar con él va a querer puro juegue y juegue mejor no le busco aquí están los chepiles órale aquí está la hierbita aquí a ver ah ese es el chepil sí y es que dice tía Ernestina que va a preparar hoy unos tamales de chepil y qué bueno que ya los estás encontrando mira ya aquí están oye pero están este bien así como jugositos se ven sí pero como tiene el agua aquí la merada sí no por lo merada que se mantenga este juguetón ven y aquí sigo con Orlando con tía Ernestina pues de hecho hoy van a preparar lo que son unos tamales de chepil ya Orlando encontró los primeros y tía Ernestina ya encontró este más ¿no? sí ya encontré entonces ya es como que se iba macizando un poquito ¿verdad? está bueno todavía sí está bueno sí está bueno ahí ya la llevas a Orlando ahí vamos se le pone bastante chepil a los tamales ¿no sabes? poco sí pues no puede ser ni pasado de chepil ni muy poco es que es un toquecito nada más ¿no? muy bien porque es muy reponente también no si se pasa pues puede ser ya no van a saber bien ya no sabe puro chepil no pues está bien esta jícama esta es la flor de muerto que en cuatro semanas ya está buena para los hoteles sí así es esta es la flor de muerto sí le falta florecita pero vemos que aquí empiezan las primeras flores las primeras flores que empiezan así para la fiesta de muerto para saltar por allá andan piscando ¿no? ahí se escucha está limpiando está limpiando la milpa ah por ahora dejamos esta esta herbita para arrancarla para la fecha que es así es de muertos aquí está la jícama también sí de hecho esta florecita ya en unos cuantos días va a tener ya su flor abierta sí no pues está bien cuatro semanas sí pues ya que falta para la fecha del primero de noviembre sí y pues ya falta poco aquí está otra mata de ocho perro luego la ves ¿no Hernando? a ver aquí está yo la quiero ver aquí está aquí está no la veo aquí está esta es esta es la el famoso chepil aquí está entre la junto a la mata del tomate sí sí ya la vi aquí está el tronquito aquí quiero arrancarla órale aquí está salió te digo Orlando el chepil nace solito también ¿verdad? solo nace de hecho si bueno si se riega más semillitas pues van a nacer más a ver Orlando así mira ahí está ahí está mira por ahí es donde viene tía Ernestina ya después de juntar lo que son los mil tomates el chepil hoy tía Ernestina va a preparar como ella lo dijo unos deliciosos tamales de chepil creo que desde ahorita ya me comienzo antojar le digo tía Ernestina ya me estoy antojando de lo que va a preparar ya ahora sí el zacate o milpa ya está seco y en aquella ocasión pues estaba verde verde la mazorca comer unas nuevitas sí el frijol se pasa todo lo demás allá viene este Orlando Orlando ya sí aquí hay otra mata hoy es de volar tiene cascabelito semilla de volar ajá esta es la semillita con la que nace más de la plantita ¿no? ya que está saca se cae y ya vuelve a nacer órale se ríe entre la tierra entre las matas y ya echa semilla para el año que viene sí así es no pues está bien Orlando pues vamos avanzando lo que vas a hacer para no quitarles mucho su tiempo porque pues ustedes siempre los encuentro trabajando este Orlando sí verdad sí este Orlando así es y luego ya tienes tu cosecha de maíz de puro amarillito ¿no? ahora a lavarlo tantito tía Ernestina sí a lavarlo están en la tierrita así es así es sí para que queden este limpiecitos 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 hacer los pasajones muy bien aguas con los zancudos un mosco con un mosco sí ya le robó un poquito de sangre sí le robó un poquito por el agua yo pues todo el tiempo cuando bueno aunque nadie me lo pregunta todo el tiempo ando así con mi sudadera porque siento que me quemo mucho de los brazos sí así es lo repito hoy tía Ernestina está lista están preparando bueno va a preparar más al ratito los tamales con chepil y ahí con Orlando que Orlando siempre anda muy atento muy acometido con lo que hace tía Ernestina ya quedó listo el chepil limpio ya qué bueno ahora lo vamos a tener que destruir cómo es después de ver que la plantita se vea después de ver que la plantita se cuidó bien ahora a hacer talacha digamos miren ahí al fondo Orlando y tía Ernestina de hecho haciendo preparativos para los tamales de chepil yo sé que muchos de nosotros que ahorita estamos viendo este video sabemos el significado de esta plantita o del chepil el cual le da un sabor impresionante muy intenso a los tamales y ahí con una salsa así bien picocita pues sí que se antoja te digo Orlando te traje tus tenis ya más al ratito te los entrego ah bueno gracias traigo unos tenis unas botas ya ahorita checo la lista de quien los mandó sí así como una despensa y también por ahí un dinerito que ya ven que el dinero también sirve pues para los gastos que sí y es que pues de repente todos llevamos el riesgo de enfermarnos a veces no sabemos ni de qué no y en lo cual pues estamos expuestos a todo eso es que todo se moderniza y también las enfermedades no se quedan atrás sí de veras aunque suene increíble a veces uno piensa que ya no va a haber nuevas enfermedades y que si aparecen nuevas porque yo me acuerdo cuando era pequeñita mi mamá me curaba con puras pastillitas la gripa y con eso sanaba usted sí y ahí están los mil tomates listos muy bien como ha estado la lluvia por aquí yo he visto que está húmedo sí ha estado lloviendo bastante y hay algunas nubes que se ven que son de agua tía Ernestina sí parece que sí parece que hoy va a llover porque están muy bonitas las nubes pues esperemos que siga lloviendo para que así cada vez que pues ando uno por acá existan así como el chepil bueno que es su temporada de chepil las verduras todo eso ahí la llevas a Orlando ahí vamos poco a poco ¿no? sí porque este tiene poquito pero ahorita el famoso chepil famoso chepil pero es para sabor de de los tamales de los tamales y luego las jícamas que ya se van dando ya falta poco sí ¿verdad? ya el 29 de junio que se sembró para para la fiesta de muerto ya va a ser bueno cuatro meses cuatro meses así es bueno que la fiesta ¿cuántos meses faltan? pues un mes cerradito hoy estamos a primero ¿verdad? ya estamos a primero así es sí le digo a tía Ernestina ya llegó el juguetón miren y lo más seguro es que quiere que yo le bote esta piedra porque es lo que sea a ver vamos a ver a ver ahí va para allá ven ahí va mira ven ahí va la piedra es lo que le gusta a él estar jugando ya se la llevó miren ven a ver le voy a botar otra ven ahí va si si le encanta jugar con las piedras ahí te va otra ¿eh? qué hermosos animales se encuentra uno a ver voy a buscar otra piedrita y ya sigo ahí con tía Ernestina con Orlando que están preparando los tamales va ahí va eso ahí dejo tantito al juguetón si mientras les vamos a dar sus croquetas aquí al juguetón miren órale dice que tiene hambre ya no las quiere porque hace ratito le di unas anteriormente ahí está miren después de haber seguido algunas piedras ahora está recibiendo su comida aquí el perrito ahí vamos paso a paso aquí con los chepiles te digo Orlando en aquella ocasión yo no vi los panales que están ahí o llegaron más avispas uno es del año pasado y uno apenas tiene como 20 días que llegó así y no te atacan estas avispas no no hacen nada son buenas se fueron se fueron yo no sé por qué se fueron pero cuando me di cuenta vi que le lanzaban las puras animalitos y cuando me di cuenta ya estaban y es que a veces depende como la lámina es caliente ellas andan buscando lo que es lo fresco si de hecho miren el panal voy a acercarme tantito a ver cómo me va no hace nada nomás pica miren un ojo que me pica una para que vaya yo antes yo de coqueto va a decir que voy cerrando un ojo voy coqueteando en la calle ah pues le digo tía Ernestina a un panal si lo abandonaron miren pero vinieron las otras y les gustó este lugarcito ya me voy a quitar lo que como que se comienzan a alborotar yo también me van a dar una chinga agua aquí para que se remojen estos son los cocos si órale muy bien ahora para lo que es la masa ahora esta es la tamalera como se dice y así va quedando ya la masa ahora que va a ser para los tamales de Ernestina poco a poco si esta muy bonito su metate si cada quien se acomoda digamos a lo suyo con sus trastes si si muy bien ya quedó mire se le pone su poco de sal y se sigue amasando verdad si muy bien un poquito de aceite y van quedando ahora si ya van los chepiles tía Ernestina muy bien por algo se le llama tamales con chepil si mire si si la masita Orlando ya va quedando ya digamos la tamalera ya tiene el fuego listo mire ya está listo para echar los tamales más al ratito si muy bien y ahora si a comenzar a ponerlos en los cocos ay ya cayó el primero viene el segundo ya se nublo ya se nublo ya mire ahí sigue Orlando tía Ernestina con la elaboración de los tamales con chepil mire y todavía falta algo ya que pues después de ponerlos allí en los cocos va la lumbra hay que checar bien que queden bien digamos bien allí como cociditos calientitos un día un día que vaya trabajito por ahí sencillito pues nos ayudamos si le digo tía Ernestina así con Orlando a usted le tocó cuidarlo desde pequeñito entonces si desde que nació lo tengo bien pero mire tal buen muchacho que le gusta también hacer aquí los tamales no eso sí porque yo a veces no tengo esperanza me siento enfermita si y no puedo hacer para comer él es el que hace muy bien él hace comidita hace café hace salsa lista y ya así pues él me ayuda mucho lavarme ropa cuando no tengo ganas de lavarme que bueno ya es nada porque no no quedó tan bueno bueno pero pues no fue yo trabajar 100% bien y que es lo que le dijeron de Orlando ahí los doctores tía Ernestina pues no me daban buenas esperanzas porque me decían como no estaba bueno de inocencia sí me decían que no que no iba a trabajar que no iba a crecer que no este no se iba a componer lo se vea a este allí pero no pues sí se compuso muy poquito pero de su pierna no así es que los doctores se pronosticaban otras cosas sí ahí está sí así es así es como Orlando mire pues él sigue haciendo también aquí los preparando los tamales ya llevas varios ¿no? ya vámonos eso ahí van ahí van estos ya quedaron listos tía Ernestina sí para echarlos a la horita para ya luego luego comer está bien tía Ernestina muy bien pues yo la sigo ah pues ya está lista la olla mire que bueno mande y ahí se van colocando poco a poco sí aquí ahora órale hasta que se llena el traste tía Ernestina órale Orlando ah por eso es que los hizo delgaditos tía Ernestina para que se cocieran rápido para que se cocieran rápido qué bien y además aquí está la salsa ahí está la salsita unos tamales y los tamales ahora ahí están listos mire sí y ahí con la salsa con la salsa ahí están los tamales mire aquí con su salsa y toda la cosa con razón los hizo usted delgaditos para que rápido estuvieran sí para que qué bueno ahí está mire sí ahí está muy bien ahí quedaron listos tía Ernestina sí ha quedado listos deliciosos tamales sí y alegría y toda la cosa muy bien tía Ernestina pues ya están listos los tamales órale ahí están mire sí mire le invito unos tamalitos para que para ahora veo que Orlando también está preparando los suyos mire exquisitos los tamales de chepil ahí están ese es de cortecia de la casa para que pique ¿no Orlando? sí también pico para que pique ahí están muy bien ahora Orlando pues disfruta tus tamales Orlando yo te voy a comer los míos gracias muy bien aquí están los míos mire ahora sí a comer yo sigo acompañando aquí a Orlando y a tía Ernestina con unos deliciosos tamales de chepil ahora sí ahora sí aquí tenemos a tía Ernestina y a Orlando con unos zapatos Orlando y tenis zapatos y tenis y unos zapatos para tía Ernestina mire tía Ernestina Orlando chequen bien sus zapatos esperando se los pueden medir tantito este Orlando bueno sí está bien esperando si les queden sí puedes checar sus zapatitos tía Ernestina a ver cuál sí le quedaron y esos tenis tan bonitos Orlando sí gracias órale sí ella se llama Alma Serrano ahí Alma Serrano le mandó lo que es los tenis los zapatos para Orlando los zapatos también para tía Ernestina gracias y además aquí una ayuda por aquí la despensa es de parte también de Alma Serrano por aquí están y si le están quedando bien ahora ahora sí va a estrenar mire se le ven muy bonitos sus zapatos de Ernestina qué bueno y veo que a la medida verdad se ve que si te quedaron bien Orlando a la pura medida me quedaron exactitos muchísimas gracias por esas personas que se dieron en la plena convivencia de hacer el favor de ayudarnos con unos zapatitos muchísimas gracias sí sí muy bien muchas gracias ahora faltan las botas tantito Orlando tal vez no tenga palabras como agradecerles pero muchas gracias ahora chica tus botas tantito Orlando esperemos que también te queden porque ya con los tenis ya estuvo ya pues y ahí están las botas ahora sí muy bien o sea ahí está lo que mandó ahí Alma Serrano gracias ahí para lo que mandaste sí así es muchísimas gracias si quedaron bien los otros zapatos ahí le van quedando también a tía Ernestina sí mire qué bueno sí muchísimas gracias gracias a las personas que son tan bondadosas tan buenas personas que Dios las bendiga y que Dios nosotros nosotros no tenemos con qué pagarles porque ni los conocemos que quiénes son pero muchísimas gracias con Dios tendrán el premio claro así es tía Ernestina y mire por aquí hay otro dinerito tía Ernestina para que lo tome usted lo puede tomar y guardar mil pesos de Adriana Acero hay otros mil pesos de Marisela Oluarte Lozada y Adelina Villa González también le regaló otros mil pesos para que los guarde usted puede usted tomarlos tía Ernestina y pues ya guárdelos por aquí sigo dando estas ayudas miren de hecho pues ahí gracias a Alma Acerrano Adriana Acero por los mil a todos que Dios les eche su bendición que miren como nos ayudan y muchísimas gracias le damos a esas personas y a usted también que se toma su tiempo para venirlo a dejar que va a venir a visitarnos si tía Ernestina gracias y gracias a todas esas personas que se preocupan por nosotros si con Dios tendrán el premio Dios los va a bendecir porque nosotros nada podemos pagar aquí en esta vida solamente Dios así es nos ayuda si muchísimas gracias si pues de hecho lo vuelvo a repetir Alma Acerrano pues ya dio algo por ahí que mencionamos lo que es la despesa los tenis zapatos botas y Adriana Acero dio mil pesos Marisela Aluarte Lozada mil pesos por ahí Adelina Villa González también les mandó mil pesos si mandaron esa ayudita y nuestros muchas gracias les doy que que acordaron de nosotros que Dios los bendiga y que Dios les dé trabajo y que los tenga con salud gracias a a usted también muchísimas gracias si me regalo unos tamales y ya me llevo otros tamales gracias por aquí los pongo Orlando ya me voy te cuidas pues de gracias igualmente que usted haya dado su molecha de hacer su tiempo para poder venirnos a visitar y traernos lo poquito que usted trajo que mandaron ahí los hermanos que están allí la ayuda para nosotros que necesitamos por aquí por aquí estamos en un pueblo que Dios los ayude si así es estamos en un pueblo que no hay trabajo estamos nada más de esperanza con los poquitos ayude cuando se puede pues reciben un poquito y muchas gracias aquí le hago entrega de unas clalluras gracias también me llevo unas clalluras unas clalluras pues gracias por aquí nomás gracias también por las mazorcas que me voy a llevar pues ya vengo tía Ernestina Orlando como siempre me despido de los que están viendo este video ya vengo sí yo aquí me estoy despidiendo con un bonito video y hoy tía Ernestina nos preparó unos exquisitos tamales de Chepil claro me da gusto compartir con ustedes bonitos paisajes bonitos lugares miren y pues nosotros ahorita estamos siguiendo con nuestro recorrido saludos por aquí andamos ahí nos vemos Orlando tía Ernestina sí hasta luego se cuidan bueno hasta luego ahí está el guaguau también mira hasta luego con permiso